Bueno, chicos, vamos a arrancar con el repaso de defensa. Yo soy Montenegro María Belén, soy docente adscrita de la Cártela de Estrategia, nuevita. Soy estudante hace unos años y este año arrancé como docente. Y los chicos de Centro de Estudiantes me pidieron que les dame clases de trabajo porque la semana que viene rindan el examen. Para el examen tienen el contenido, yo igual de acá se los puse, más que nada para seguir un guión. Obviamente cada docente tiene su manera de tomar y creo que cada uno sabe más o menos qué le va a tomar el docente. Yo a mi comisión los voy a bochar a todos, ya les dije. Así que van todos al recuperatorio. Bueno, vamos a arrancar con el repaso parte 1. Lo voy a dividir en dos partes porque es muy largo. Hoy vamos a dar cabeza y cuello, aparato respiratorio y cardiovascular. Y el viernes vamos a dar abdomen, neurológico y algo de miembros. ¿Sí? Motivos de consulta no entra en lo que son los contenidos de defensa, pero sí entra todo lo que es el examen físico patológico y los síndromes. Así que más o menos fui guiándome con el temario y les fui trayendo un par de cosas. Como para empezar, las bibliografías que nosotros usamos en la cátedra son estas. Argente, es como que me escucho y tengo una voz horrible con este coso, pero bueno. Argente, muy aburria. ¿Sí? Argente es un libro un poquito más completo en el sentido de que tiene muchos de los síndromes, es más clínico, lo van a usar también mucho en la materia clínica médica. ¿Sí? Pero bueno, los dos son libros que se complementan, diríamos. ¿Sí? Entonces, como dije antes, vuelvo a repetir. Cabeza y cuello. A mí me gustaría mirar. Así, después me quedan. Permiso, ¿no? Me siento como muy popular. O están todos al horno. Se van a querer rindes. A ver si pueden agarrar algo de acá. Acá, cabeza y cuello, aparato respiratorio, aparato cardiovascular. Bueno, mirá que lindo que se ve. Cabeza y cuello. Vamos a empezar. ¿Sí? ¿Qué es importante de saber de cabeza y cuello? Dejámoslo teniendo esto colgado acá, ponemos a usar las manos. Los chicos que me conocen, yo en la clase voy, vuelo. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que dentro de la cabeza y cuello tenemos un montón de cosas para evaluar y para ver. ¿Sí? Es importantísimo. Nosotros apenas iniciamos la consulta médica, tanto de guardia como de consultorio, a nivel de cabeza y cuello vamos a observar directamente, solo de verlo a la distancia, las facies. ¿Sí? Solo a la distancia. O sea, llamarlo y ya ahí te das cuenta más o menos si tiene dolor, si no tiene dolor. Y las facies esas tan típicas que hay de diferentes enfermedades que a algunas les traje las fotos. ¿Sí? Y otra cosa importante para valor de cabeza y cuello son las cadenas ganglionales. ¿Sí? Yo voy directamente como va el contenido. No puse todo porque tendríamos que estar hasta mañana. Más que nada con cabeza y cuello que es bastante largo. Dentro de lo que son las cadenas ganglionales, tenemos que saber cuáles están constituidas en la cabeza y cuello y cómo yo hago para palparlas. ¿Sí? La palpación se hace con una caricia, diríamos, no me lo maten a consciente, un poquito bien palpando todas las zonas. Preauricular, retroauricular, occipital, cadena cervical anterior, cadena cervical posterior. Eso le van a tomar, le van a tomar porque es importantísimo saber dónde podemos encontrar la adenopatía. ¿Sí? Podemos encontrar al palpar nada o adenomegalia, que significa un ganglio aumentado de tamaño. Entonces tenemos las preauriculares, las retroauriculares, las occipitales. Después tenemos las submentorianas con las submaxilares. Esas, vos las vas a pasar con la mano, con la yema de los dedos, agarrándolo por abajo. ¿Me explico? Yo más o menos, igual ustedes ya en la tutoría lo dieron, y ahí voy a empezar a evaluar lo que son las submaxilares y las submentorianas. Y depende cuál voy a tener alterada, es porque va a tener alguna alteración en este lugar de drenaje. Después tenemos las de la cadena cervical superficial, superficial y profunda, las supraclaviculares, ¿sí? Y nosotros también acá, las de la cadena cervical, en vez de decir superficial y profunda, podemos decir anterior y posterior. Les van a preguntar más o menos dónde están los ganglios, dónde está el sistema de drenaje linfático normal del cuello, de la cabeza y del cuello, y ustedes van a tener que responder, sí, estos grupos, por lo menos sin olvidárselos. Es importantísimo, acá tenemos cómo se palpa, las fotos son todas sacadas de la gente, se palpa con la cara interna de la mano, de manera suave, fíjense que para agarrar algunos grupos ganglionales, puedo hacer otra técnica. Este lo agarra un poco de la cabeza, yo no lo agarro así tanto de la cabeza, pero es para mantener la cabeza fija, ¿sí? Pero fíjense cómo palpan, es mediante una caricia, le van palpando superficialmente, para ver si encontrar una simetría, ¿sí? Si encontrar un relieve, le diríamos, que eso sería un ganglio aumentado de tamaño. Acá están las diferentes maneras de los diferentes grupos ganglionales, también tenés la supraclavicular, cómo se palpa. Entonces, ¿qué tenemos que saber de cabeza y cuello? Que palpar las adenomegales, palpar los grupos ganglionales, es un aspecto fundamental. Si no palpaste cuello, no le hiciste examen físico, ¿sí? Siempre se palpan, siempre. Más que nada, cuando viene con una patología de cabeza y cuello, le tenés que palpar el cuello, ¿sí? Y que lo haces mediante la maniobra de deslizamiento. Entonces, ¿qué quiero que les quede claro con esto? ¿Qué es lo que me puedo encontrar? Yo le reviso la cabeza y de mí lo miro a la inspección, puedo ver las facies, puedo ver asimetrías, puedo ver alteraciones en cada estructura de la cara y del cuello, ¿sí? Entonces, el capítulo de la cabeza y cuello, ¡puff! Es un gran capítulo. ¿Por qué? Porque tengo que ver los ojos, dentro de los ojos tengo un montón de cosas que evaluar, el talete nasal, las fosas nasales, la boca, la comisura labial, el implante del pelo, ¿sí? Capaz que yo estoy un poco despeinada, me quedé dormida, pero tienen que ver todo eso, ¿sí? La implantación del pabellón auricular. Y después de ver toda la inspección, está buenísimo que le palpe los ganglios, ¿sí? Entonces, para palpar los ganglios tenemos que saber dónde están las cadenas. Y esas cadenas que drenan. No es lo mismo que el paciente tenga agrandado un amnioxipital que tenga toda la cadena cervical. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Cómo? Puede ser diferente la localización de la infección, ¿sí? Si tiene el amnioxipital, es todo lo que denega cuero cabelludo. Si tiene una pediculosis, piopos, y se rascó y se infectó, va a tener toda la cadena occipital. ¿Sí? Si tiene una faringitis, va a tener la cadena cervical anterior. Y acá está la pregunta que le pueden hacer. ¿Cómo son las adenopatías que podemos encontrar? ¿Sí? Esto yo lo hablé con los chicos de mi comisión. Algunos tuvieron la oportunidad de acompañarme a la guardia y ver diferentes tipos de adenopatías. Entonces tenemos dos diferentes adenopatías. ¿A qué son adenopatías? Adenopatía es un ganglio alterado. ¿Sí? Adenopatía viene de ganglio y de alteración. Entonces, la adenopatía no es lo mismo que adenomegalia. Adenomegalia es un ganglio aumentado de tamaño, independientemente de por qué sea un aumento de tamaño. La adenopatía es una alteración. No puede estar agrandado, pero puede estar duro o no móvil. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta las principales características cuando yo, en el examen físico, palco un ganglio que no está bien, diríamos. Tenemos las grandes patologías inflamatorias, adenitis, conjunctivitis, de tipo una vispa, cualquier cosa y que inflame, inflamación, gran capítulo de anatomía patológica, puede dar adenomegalia. Y estas adenomegalia van a ser dolorosas, van a doler cuando yo lo palpo, van a ser móviles, blandas, y voy a tener ahí cerca el foco infeccioso e inflamatorio. ¿Sí? Que no es lo mismo aquella adenopatía tumoral. Entonces, una pregunta que puede ser el examen es qué diferencia hay entre una adenopatía tumoral de inflamatoria, cuando vos sospechás de una patología maligna, de una patología inflamatoria infecciosa. Entonces, vos tenés que decir, yo sospecho la inflamatoria cuando hay un grupo de anglianas que está doloroso, móvil, que no está adherido a planos profundos, están bastante aumentados de tamaño. ¿Sí? Y es periódico. O sea, se termina la infección, el proceso inflamatorio, y la adenopatía se va. Ustedes se las han palpado miles de veces, que se tocan así, se tengan los anglios inflamados. Y otra cosa son las tumorales. Las tumorales a veces no duelen. Están muy aumentadas de tamaño, pero no duelen. Y vos las palpas y son duras, son duropétreas. Son bastante duras, dan bastante asimetría de la cara, y están adheridas a planos profundos. Y muchas veces, vos lo ves desde el tumor. Cualquier tumor de la cavidad oral, de la orofaringe, te da unas adenopatías tremendas. Los linfomas son enfermedades de los ganglios que van a dar toda la cadena cervical afectada. Y son ganglios así, grandes, adheridos a planos profundos, duros, dolorosos, más que nada también el carcinoma de parótida, te da ese tipo de adenopatías. Entonces, acá les voy poniendo estas cositas de la gente que están buenas, que después seguramente les van a pasar el PowerPoint. Bueno, entonces, ¿qué es importante? Dentro de todos los grupos, tanto el occipital, como el cervical y todo, todos pueden ser inflamatorias y tumorales, ¿sí? De los dos lados. Pero las supraclaviculares, es muy difícil que cuando vos tenés una adenopatía supraclavicular que la palpas, sea de causa inflamatoria. Siempre que tengo al examen físico adenopatía supraclavicular, me está hablando de que tenemos una patología tumoral. Casi siempre, no la medicina nunca es tan exacta, pero, ojo al piojo, si yo soy médico, lo estoy palpando y le palco una adenopatía supraclavicular, ese paciente no tiene una farenquitis, ¿sí? ¿Por qué? Chicos, ¿quién drena en los ganglios supraclaviculares? Algunos órganos que están por debajo del diafragma, ¿sí? Como el estómago. Entonces, un cáncer de estómago, o un cáncer de mama, o un cáncer de la metastasis peritoneal, te puede dar el ganglio, ¿sí? De poder dar una adenopatía. Y acá está esto, que si alguno, un poco guacho, los docentes le pueden llegar a preguntar, que son la presencia del nóulo de Virchow, así se llama, de Virchow, que es el ganglio que corresponde al de, es como yo le digo, el Virchow es cuando vos tenés un tumor en el estómago, en el ovario, que hace metástasis en el ganglio supraclavicular. El mismo tumor va por la, por drena, se va por el sistema linfático, y se aloja en, buenísimo, y se aloja en el paquete cardiovascular, el cardiovascular, supraclavicular, ¿sí? Entonces, sepan eso, sepan que es una adenopatía, que es fundamental revisar los ganglios, que cuando un ganglio está agandado puede ser tumoral e inflamatorio, y las diferentes características que hay entre tumoral e inflamatorio. Entonces, voy a tomar más. Sepan que cuando tengo una adenopatía supraclavicular, tengo que pensar en algo que no es inflamatorio, que es tumoral. Y si lo tengo en la izquierda, si es una adenopatía supraclavicular izquierda, ojo al piojo, tengo que ver si el paciente tiene un adenocarcinoma de ovario o gastrointestinal, ¿sí? Algo por debajo del diaframo. Y yo se los digo desde que arranqué las clases, chicos, el paciente no es solo un ganglio, el paciente no es solo una facie. El paciente viene en un contexto, en un síndrome. Entonces, el paciente que tenga una adenopatía va a tener más cosas. Va a tener una facie, va a tener un motivo de consulta, va a tener un síndrome, que a vos te va a llegar a hacer la hipótesis diagnóstica. Por eso, los buenos médicos son los buenos semiólogos, el que sabe identificar un síndrome. Este paciente tiene una adenopatía, y tiene un logrofaringe congestiva, y está febril, y tiene una facie de dolor. Este paciente tiene una faringitis, ¿sí? Pero porque lo tienen que ubicar en el contexto. Entonces, acá tenemos algunos dibujos. Esto es una adenopatía, no sé si lo ven. Más que nada de la cadena cervical posterior. Es bastante grande, da una simetría a nivel del cuello. Ya con la infección lo estás viendo, y seguramente cuando lo palpes, este paciente tranquilamente puede tener alguna alteración en el curo que va a ayudar o en la oreja. Y acá tenemos esta adenopatía, que acá está el relieve, más que nada cervical anterior, un poquito submaxilar. Y eso puede ser por un proceso de ontógeno. Si una cae, es el infector, y la hace la adenopatía. Y acá un poquito los grupos de cómo se constituyen los grupos. Entonces, otro aspecto para revisar del cuello es la tiroides. Yo voy al orden del temario. La tiroides es un órgano chico que está puesto ahí, que palparlo es dificilísimo, que no muchos lo saben palpar. Yo la verdad que me cuesta un montón palparlo. Se encuentra por debajo del cartílago cricoide. Y como bien saben, la tiroides tiene, esto que ya lo vieron en fisiología normal, tiene muchas funciones a nivel del metabolismo, más que nada de la mujer lo que es la ovulación, después del metabolismo de la regulación térmica, de la humedad de la piel. Entonces, nosotros vamos a tener patología, afectación en la tiroides, que no va a haber un síndrome. No es lo mismo que la tiroides no ande, que que ande demasiado. No es lo mismo el hipotiroidismo que el hipertiroidismo. Y son dos síndromes totalmente diferentes. Originados de esta glándula, diríamos, soy un poco guasa, pero es una glándula mea peorra, que te da un síndrome que guau. Entonces, importante al examen físico, palpar las tiroides. No solo palparlas, sino indagar sobre el síndrome, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar algunas fotos. Entonces, ¿cómo palco las tiroides con el paciente sentado? De pie, te dice el libro, no sé cómo hacer para palparlo de pie, pero está en el libro, vamos a ponerlo, y puede estar sentado también. El paciente tiene que estar desnudo, tengo que ver el cuello a la infección, porque ¿cómo se llama el cuello agrandado por la tiroides? Tiene un cuello agrandote, porque... Muy bien, van a probar. Entonces, el bocio es cuando yo, a la infección, me doy cuenta que está agrandado el cuello, ¿sí? A expensa de los dos lóbulos tiroides. A veces se da simétrico porque crece un lóbulo más que el otro, ¿sí? Tengo que tener una buena iluminación. Entonces, acá les puse el concepto de bocio, ¿sí? Y tenemos para revisar la tiroides una maniobra que es la maniobra de Kerwine, que no sé de qué origen tendrá, yo le digo Kerwine, ¿sí? ¿Cómo? No, era Kelvin. Entonces, yo me pongo atrás del paciente, yo hago la que estoy enfrente, porque a veces me es más cómodo, yo tengo que correr toda la camilla y ponerme atrás, pero es lo mismo, se pueden poner de frente o atrás, agarran toda la circunferencia del cuello, palpan, localizan el cartílago trícone, bajan y ahí le hacen tragar y tratan de palpar dos cositas más chichiguitas que andan a palparlas, esa es la tiroides, ¿sí? Algunas, a veces a algunos se les palpa muy bien y a veces es muy difícil de confundirlo con el músculo externo cleo-mastroireno, ¿sí? Pero esas maniobras se las van a tomar y tienen que saber cuáles son las alteraciones que pueden encontrar en la maniobra. ¿Cuáles son las alteraciones? El bocio, cuando está aumentado de tamaño, o, pero el bocio siempre es simétrico, va a estar todo el cuello. Pero si yo tengo un nóbulo o un tumor, va a ser algún aumento asimétrico, acompañado siempre del síndrome. Esa es la respuesta ante toda la pregunta. Y, doctora, puedo encontrar muchas cosas, pero en el contexto del síndrome me va a servir a mí sacar mi hipótesis diagnóstica. Ahí te vas muy bien, porque ahí estás hablando de todo el paciente. Si no es lo mismo un bocio con síntomas de hipotiroidismo que un bocio con síntomas de hipotiroidismo. Son dos enfermedades totalmente diferentes, ¿sí? Ahí tenemos el bocio. Fíjense, este es un bocio bastante importante, pero fíjense, que está aumentado de tamaño y sale del cuello, ¿sí? Casi siempre el bocio se da en mujeres jóvenes. Entonces, acá les dejo unos dibujitos sobre hipo e hipertiroidismo. Acá tienes el de hipertiroidismo. Tienen que saber que el hipotiroidismo es un síndrome que se da porque la glándula tiroides no funciona. Ahora, el que te llega al paciente te dice, yo tengo tiroides. Sí, todos tenemos tiroides, pero la UTE no funciona definitivamente porque van a ver que es la típica. Yo tengo tiroides, se dice. Sí, bueno, gracias a Dios. Entonces, porque es así, te dicen eso, doctora, tengo tiroides. Bueno, pero tiene tiroides que anda mucho o que no anda, ¿sí? El hipotiroidismo es cuando por X causa la tiroides deja de generar la hormona, ¿sí? Porque no le mandan de arriba. ¿Quién es el encargado que le tiene que mandar la orden? Muy bien, el hipófisis. Muy bien, le mandan a través de la TSH la orden. Entonces, vos podés tener un problema de hipófisis o tranquilamente la misma tiroides que no recibe la señal, entonces no genera hormona y va a causar este gran síndrome que es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es el síndrome lento, ¿sí? Es un paciente que viene hablando lento, con fatiga. Obviamente, dependiendo de la severidad del déficit, va a tener el síndrome. Puede ser nada más que tenga la piel seca, el pelo seco, que esté cansado o que venga con toda su fascia depresiva. Esto es como yo le decía a los chicos, yo le mostré esta foto a los chicos en la clase y le dije, me va a decir que no te cruzaste una acción de colectivo. No, no, no. Ah, el hipotiroidismo. Es difícil. Estas todos son así. Una cara así, de gente, pero fíjense, el aumento de los párpados, la cara inexpresiva, tiene los labios un poco más aumentados porque empieza a agular el hipotiroidismo por el mismo hipotiroidismo y la cara es medio dura, así, tiene el pelo seco. Y te va a referir esto, te va a referir que está más cansado de lo habitual y que no come y no pueda adelgazar, que le cuesta bajar de peso. Es el que engorda. ¿Cuál es el que engorda, doctora? El que engorda. ¿Pero cuánto engorda? Un kilo. No, diez. Los otros nueve, las facturas. ¿Sí? Entonces, yo soy de hipotiroidismo. Sí. Entonces, fíjense que es muy típico, fíjense, los labios un poco grandes, los párpados inferiores, con glucopéptido, ¿sí? Y la cara así, como, no expresando nada. Y acá está todo el síndrome, la radicicilia, el edema palpebral, puede tener cardiomegalia, estreñimiento, todo, todo lento, ¿sí? Aumenta de peso, la piel es áspera, seca, puede ser amarilla, tiene debilidad y lo que tiene es intolerancia al frío. En cambio, el hipertiroidismo, es todo lo contrario, es este bien flaco, como yo, no, yo tengo hipotiroidismo, pero bueno, está controlado. Entonces, el hipertiroidismo, es aquel bien flaco, recontraacelerado que viene, que tiene palpitaciones, tiene sudoración, no aguanta el calor, no soporta para nada, puede tener exostalmia, el hipertiroidismo, puede ser causado, ¿por qué enfermedad? Hay una enfermedad, donde los anticuerpos, agarran la tiroides, ahí, le voy a hacerle una pregunta, ¿cómo se llama la enfermedad? Que los anticuerpos mismos, nuestros, atacan la tiroides, wey, wey, atacan la tiroides, y no la dejan funcionar, y da hipotiroidismo, ¿cómo se llama ese? ¿Tiroiditis de qué? De Hashimoto, el Hashimoto, es una tiroidina, y primero se inflama, porque van todos los anticuerpos, a depositarse la tiroides, y es la más frecuente, 8 de cada 10 mujeres la tiene, tiene todos los anticuerpos, que te destrozan la tiroides, y deja de funcionar, ¿y cómo se llama? Aquella enfermedad, que los anticuerpos, en vez de destrozarla, la estimulan, son anticuerpos que simulan ser TSH, enfermedad de Graves, ¿sí? La enfermedad de Graves, es aquel síndrome, hipertiroidismo, ¿sí? Y los anticuerpos también se acumulan detrás del ojo, entonces causan lo que es el exostalmo. No sé si estará acá, una de mis alumnas, que vino conmigo a la guardia, y me dijo, mirá, hay una mamá de un pediátrico, que para mí, tiene hipertiroidismo, porque tiene un exostalmo, y yo no me había dado cuenta, y fuimos a verla y tenía los ojos, y excelente, ¿sí? Entonces, esto es, y es así, ¿sí? Es un exostalmo. Así se presentan las enfermedades de Graves, no todos los hipertiroidismos, el hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Todos los otros hipertiroidismos van a tener estos síntomas, ¿sí? Va a estar flaco, todo lo que dijimos antes. Va a comer un montón y no va a engordar, ¿sí? ¿Saben? Hay mucha gente que toma hormona tiroidida para generar su hipertiroidismo, no le estoy dando idea, para generar su hipertiroidismo, para bajar de peso. Después sí, tienen las arritmias, las palpitaciones, los infartos, todas de edad joven, porque toman levotiroxina para generar su hipertiroidismo, y adelgazar, y estar más despierto, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Entonces, todo lo que es cuello, veo tiroides, veo los grupos ganglionarios. Ahora, de cabeza, vamos a ver los ojos, ¿sí? ¿Qué vamos a evaluar de los ojos? Vamos a evaluar las escleras, los granquitos, porque nosotros sabemos que son escleras, las conjuntivas, los rojitos, ¿sí? Y la inspección de las pupilas, ese circulito negro que abre y se cierra depende de la luz, ahí están las conjuntivas. Tenemos conjuntivas, escleras, y pupila. ¿Sí? Porque yo cuando le digo que es varón, las escleras, están rosadas. Pasa, pero pasan los médicos, no, no es que solo los alumnos de tercero, Esclera, conjuntivas y pupila. Vamos a evaluar con los ojos el campo visual, los reflejos, oculomotores y corneanos, todo eso le toca hacer con un simple ojo, tengo que evaluar todo esto. el signo de bebé y de negro y el examen de la cavidad oral y de la fauce. Que no sé por qué quedó en ojos. Ahora me lo recuerdo. Bueno, entonces, conjuntivas y escleróticas. Lo evalúo así, con el dedo, desciendo el parpo de inferior, puedo ver la mucosa, lo normal es que esté rojo, ¿sí? No tan rojo, y la escleras tiene que ser blanca. A veces tiene un pinte subhistérico, pero depende del paciente. Y así evaluó toda la esclera en todo alrededor del virus. ¿Sí? Fíjense, histericia, usted tuvo la oportunidad de ver histericia con los chicos, histericia, fíjense que tiene no solo la piel amarilla, sino también tiene la esclera. Y acá, ¿qué es esto? Una conjuntiva pálida. ¿Sí? Fíjense que esta es normal y esta es pálida. ¿Qué sospecho hay? Anemia. Voy a... Bueno, probar. Bien, anemia. Entonces, tengo que siempre bajarle y hacerlo mirar para arriba al paciente. Dentro del campo visual tenemos que saber que para ver tenemos que estudiar todas estas estructuras. ¿Sí? Re difícil. Entonces, que todo empieza en esta corteza, que las vías van por acá, que se entrecruzan en el quiasma y que la de la derecha de la izquierda y la de la izquierda de la derecha eso se los dejo para que lo estudien hoy un día lluvioso cuando lleguen a casa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evalúo el campo visual? Me pongo como este médico enfrente del paciente, le tapo un ojo y ahí está la discusión. Pero si yo me tapo el derecho y el del derecho y yo el izquierdo, tápense el mismo. No, si yo me tapo este, el paciente se tapa el otro. O sea, se tapa el simétrico del dedo. ¿Sí? Entonces, tengo que preguntarle, ¿usted ve el dedo? Siempre vos lo tenés que ver. Si vos, espero que el médico tenga un buen campo visual. Entonces, vos decís, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Porque es muy difícil que se lo tomen las hemianopsias. Tienes que saber que, si vos, las hemianopsias pueden ser temporales o nasales, ¿sí? Porque si vos tenés una temporal, vas a tener alterado lo externo. Si vos tenés las dos nasales, vas a tener alterado lo interno. Y cuando vos tenés el entrecruzamiento, cuando tenés alterado el chiasma, ¿qué tipo de alteración tenés? Eso es lo único que tienen que saber que es lo más importante. ¿Sí? Entonces, después vamos con los reflejos. ¿Cómo evalúo los reflejos? El óculomotor. Bien. ¿Quiénes son los pares craneales descargados del reflejo óculomotor? Yo me pongo enfrente, trato de taparle la luz, porque siempre tengo algún reflector y ya me lo está estimulando, trato de taparlo y le pongo con la linterna y supuestamente la pupila se tiene que contraer. ¿Sí? Tenía que ser simétrico. ¿Y quién es el que manda la orden al cerebro que llegó la luz? ¿Qué nervio? El óptico. ¿Sí? Es el laferente y el eferente el tercero. Muy bien. El tercero es como el que manda su cosa. ¿Sí? Entonces, manda el óptico, larga el tercero y el tercero hace la contracción de la pupila. ¿Sí? Y el consensual, le pongo la mano acá, la alumbro y se responde el otro. ¿Sí? Esto porque llega la misma vida. Y el corneano que no se hace, ¿sí? Que causa mucha molestia al paciente pero que lo tiene que saber porque está en el tercero, es el que le pone la torunda de algodón. Esa palabra es muy buena. La torunda de algodón. Y el paciente saca, retira. ¿Sí? Que para cranear es el aferente quien se encarga de la sensibilidad de la cara. ¿Cuál? El trigémino. ¿Qué rama? Muy bien. Ostálmica. La aferente. ¿Y la aferente quién cierra el ojo y se defiende? El facial. El siete. Saca. ¿Sí? Los músculos faciales son los que retiran. ¿Sí? Sí. Una pregunta. Igual que lo recuerdo que explicó recién. ¿Y no se dirían los reflejos fotomotores que los óculomotores cuando vos movés para ver que, digamos, fotomotores se refiere como fotomotores? Sí. En realidad, fotomotor porque habla de luz pero a veces se lo describen también óculomotores de eso. Tenés que saber que vos podés evaluarlo porque también la motilidad ocular que puede ser oculomotor son cuando voy a evaluar los rectos para arriba y para abajo. Sí. Vos sabés que el libro el óculomotor a veces se lo pone así. Pero bueno, es saberlo. Saber que vos evaluás. Los ojos podés evaluarlo mediante los reflejos que son esos y la motilidad ocular que es otra cosa que yo no la puse acá porque la pongo en los pares craneales cuando doy neurológico. Pero no está mal la pregunta, está buena la aclaración. Ahora me puse a pensar puede ser que lo puse mal. Me gusta, me gusta, muy atento, muy bien. Entonces, acá sale el gran tema que es la paralisis facial. ¿Sí? Acá tenemos lo que son los signos de Beli y de Nigro. Entonces, tienen que saber que yo a la inspección cuando estoy evaluando, yo por estar todo medio así, ¿me aclaro? Porque voy siguiendo el temario, ¿sí? Porque si me pongo a ver todo, yo estuve casi cuatro meses con los, tres meses con los chicos, imagínate, me tengo que poner a dar en una hora todo. Pero bueno, dentro de lo que es la paralisis facial, la paralisis facial es un gran signo que me da la cara que me puede dar mucho, ¿sí? Mucho a mí como médica. ¿Dónde estoy parada? ¿Sí? Y cuando tengo una parálisis facial, tengo que ver si esa parálisis facial es central o es periférica. Si la lesión está producida en la corteza por algún ACV, porque el ACV es una alteración de la corteza, o está producida en lo que es el recorrido del nervio periférico o en el ganglio donde se produce la finaxis. Esa es la fisiopatología. En una parálisis facial central va a tener alteración en la corteza. Va a venir con todo un síndrome ese paciente que tenga la parálisis facial central. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a agregar ese paciente aparte de la parálisis facial? Si yo sospecho que hay una lesión ahí en la corteza. ¿La presión del sensor? Poden tirar, pueden tirar. De los miembros va a tener un síndrome de piramidad que eso lo vamos a dar bien el viernes. Va a tener signos de accidente cerebrovascular. Si vos tenés acá la afectación el paciente no solo va a ser facial la amiparecia va a ser toda, va a ser braquial y crural. En cambio una parálisis facial periférica solo va a estar alterada la cara. Y siempre son pacientes más jóvenes. Porque la causa de la parálisis facial periférica es viral. Los virus se acumulan ahí en el ganglio o en la periferia el virus como el herpes los adenovirus los rinovirus son diferentes tipos de virus que se ponen ahí inflaman el nervio y producen la parálisis facial. ¿Y qué diferencia hay? Y esto es una pregunta de examen de examen de tercero de cuarto de quinto y de residencia ¿Qué diferencia hay entre una parálisis facial y central de una periférica? Primero en la fisiopatología esa una va a tener alterado la corteza y la otra va a estar alterado el nervio periférico. Entonces clínicamente se va a expresar diferente. Acuérdense de esta mnemoteña que yo leo a los chicos lo que es muy evidente en la cara es relajarnos relajarnos lo que no es tan evidente es central. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que acá hay un entrecruzamiento de fibra. Si yo tengo acá alterado que es el nervio periférico voy a tener alterado las dos ramas la superior y la inferior la del trigémino y la del facial. Tengo todo alterado. Entonces el paciente va a tener una parálisis que lo va a comprometer toda la micara. Le van a desaparecer los surcos de la frente y ¿qué va a pasar en el ojo? ¿Va a poder cerrar el ojo ese paciente? No va a poder cerrar el ojo. La parálisis facial periférica no puede cerrar el ojo. Y lo que no puede cuando sonríe la desviación de la comisura se va para el lado sano. Porque está así y se ríe y la desviación se va para el lado sano. En cambio acá en la corteza el entrecruzamiento se da igual entonces lo que es y la diríamos acá que después le voy a pasar el powerpoint se mantiene se mantiene indemne. Fíjense que como está acá esta sinapsis no está alterada entonces viene viene acá y todo lo que es superior lo va a tener conservado. Solo va a tener la que viene de arriba diríamos. porque esta me compensa este género no me compensa porque como esto funciona como funciona el paciente va a cerrar rapidito el ojo los surcos no van a estar borrados solo va a tener la boca torcida de griego. ¿Sí? Y ahí está la diferencia y una de las principales características que se sacan un día en el examen y lo dicen es que y doctora en la pared disfacial periférica viene con todo el síndrome de la cara. En cambio la parálisis facial central va a tener el ojo no va a tener alteraciones oculares va a pestañear bien y todo va a tener parálisis de la boca pero lo que va a tener también puede tener una parálisis en el hemicuerpo. ¿Me explico? ¿Se entiende? O más o menos. Bien y acá está el famoso signo de Bell y de Negro ¿Sí? La parálisis facial periférica te da el signo de Bell porque al no cerrar el ojo vos le decís al paciente cierre los ojos y como tiene alterada la musculatura del párpado porque está ahí está bloqueado el nervio se va a ver blanco el ojo porque se va a ir porque se lo cierra porque la alteración de los rectos está conservada entonces cierra el ojo pero lo que va a pasar es que le va a quedar expuesto ahí y si vos le decís mirá para arriba el paciente va a mirar para arriba y un ojo se va a ir más arriba ese es el Negro el Bell como yo de Bell la parálisis de Bell que es la parálisis facial periférica si se dan jóvenes es un síndrome que te da parálisis facial periférica ¿Sí? la parálisis de Bell la parálisis de Bell es una parálisis que está por virus el paciente tuvo un resfrío a la semana hace la parálisis facial periférica a veces se preocupa y a veces se queda con secuelas y va a tener al examen físico esto entonces es importantísimo en las parálisis faciales decirle que cierra el ojo bueno a ver cierra el ojo si pasa esto que es el signo de Bell es una periférica y entonces le decís ahora mire para arriba y un ojo se va a ir un poco más arriba y eso es el signo de Negro y ahí me quedo tranquilo que es una parálisis facial periférica le voy a dar antivirales como en el cicloid y lo voy a mandar a la casa ¿Sí? ¿Qué va a tener esto? ¿El ojo cómo va a estar? Va a estar seco porque al no pestañear el paciente le va a picar el ojo porque el ojo está seco no se humedece entonces yo le tengo que cerrar y ponerme un parche hasta que recupere la musculatura porque cuando duerme duerme así entonces toda la tierra y todo va a estar ahí entonces hacen conjuntivitis para el paciente y les pica bien con todo el ojo colorado por la sequedad en cambio en el ACB no pasa eso el lado afectado sí así es donde más se te va como más para arriba este es el de Negro y el de Bell solo al cerrar el ojo se ve los blanquitos que veníamos hablando así y acá les dejo la diferencia que hay entre la periférica y la central que es más o menos todo lo que estuvimos hablando creo que se lo pasan al powerpoint porque me lo pidieron ¿cómo se hace eso? y bueno con respecto a la cavidad oral y las fauces sabemos cómo se revisa la cavidad oral le hago abrir la boca al paciente puedo usar un bajalenguas para poder ver mejor pero lo primero que llamo es sacar la lengua tirarla para arriba veo todo abajo de la lengua veo todas las piezas dentarias todo lo que son las mejillas la cara interna los carrillos y después voy a ver la orofaringe el velo del paladar y con una linterna veo la orofaringe veo las amígdalas la pared posterior le digo que diga ah que ahí ya luego otro parque arañal ¿sí? esto es fácil es fácil cuando no vas a y estás alargada todo el tiempo y no lo podés ver o con una lengua grande y no podés ver la orofaringe y acá están las alteraciones que yo puedo encontrar al examen físico ¿sí? ¿qué es esto? un exudado purulento ¿sí? esto es inflamación con infección ¿sí? estudo pus exudado bucovulento es una parigitipultasia ¿este paciente qué va a tener al examen físico? ¿va a tener fiebre? ¿sí? ¿va a tener adenopatía? ¿a dónde? cervicales ¿y de qué características? inflamatoria ¿y cómo era? grande dolorosa móviles ¿sí? bien aprobado entonces en cambio de esto es un tumor de lengua ¿y cómo? ¿y va a tener adenopatía este tumor? ¿y cómo van a ser las adenopatías? tuburas adheridas pueden ser dolorosas o no ¿sí? y esto es también una faringitina bueno parotia gran capítulo de los cientos que elisa tiene parotilitis las parotidas son las glándulas que se encuentran por delante del trago que están acá y fíjense que pueden tener varias alteraciones aquel paciente que viene con una hipertrofia parotidia bilateral como este que parece cachetudo pero no es así son las parotidas que le dan eso ¿qué sospechan? no viene con fiebre nada la tiene así viene con otra cosa alcohólico es el hábito etilista no vale responderlo de mi comisione entonces es el paciente etilista ¿sí? tiene hipertrofia parotidia bilateral el paciente genera tanta saliva por tanto alcohol y tanto cambio de pH que hay en la boca que tiene esa fascia la fascia del etilista es aquella fascia que tiene las parotidas grandes ¿sí? en cambio el tumor de par mira como me lo cortó bueno acá había un tumor de parotida y este chiquito que viene con fiebre con esta cara de abotagado y fíjense lo grande que tiene las parotidas ¿en qué sospecha? una parotiditis una infección una papera ¿sí? es lo que tiene lisa ahí el chiquito ¿sí? entonces dependiendo del contexto siempre digo lo mismo voy a sospechar alguna patología ¿sí? y acá tenemos un poquito las alteraciones en los párpados que también puedo encontrar en cabeza y cuello es lo mismo cuando yo tengo por ejemplo es muy importante ver los párpados con la infección y con la infección me voy a dar cuenta si es asimétrico o asimétrico es lo mismo si yo tengo edema bipalpedral bilateral que unilateral ¿por qué? no, no 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 de mi comisión no entonces quiero que lo sienten si yo tengo bilateral edema bipalpedral bilateral hablo de una enfermedad más sistémica es algo que está pasando en todo el cuerpo ¿y cuál es la enfermedad que a mí me produce edema bipalpedral? síndrome nefrótico ¿sí? pierdo mucha proteína y el paciente se va a levantar a la mañana hecho un globo ¿sí? es bilateral es simétrico estamos hablando de algo sistémico que no es lo mismo que este chiquito que tiene se levantó así sospecho de un síndrome nefrótico ¿por qué? por la simetría es algo que está pasando en ese ojo este chiquito vive en el Chaco y este chico lo que tiene es el signo de Romagna el Chaga lo que hace es una reacción inflamatoria a ese nivel y está simétrico fíjense es lo mismo y acá tenemos la celulitis a diferencia de esto esto agrega colorado estar colorado ¿sí? y fiebre y mucho pus ¿sí? entonces es importantísimo ver los págrados si tengo demábil palpedral si es simétrico o asimétrico ¿sí? ¿alguna duda de cabeza y cuello? obviamente las facies las tienen que saber es muy importante al examen físico con la inspección de las facies evaluar toda la implantación del cabello que tenés la forma del cráneo lo que son los ojos evaluar todo eso a veces se mezcla un poquito cabeza y cuello los pares craneales yo lo dejé para neurológico algunos pares craneales pero tenés que evaluar todo la varieja la nariz la boca las pausas y más o menos después en el cuello todos los que son los ganglios y la tiroides ¿sí? y la tiroides va a haber hipotiroidismo e hipertiroidismo ¿alguna duda de cabeza y cuello? no bien seguimos aparato respiratorio mi preferido ¿sí? mentira bueno fíjense todos los contenidos que hay tenemos inspección punto de referencia palpación del tórax ¿cuándo se producen alteraciones en las liberaciones vocales y cuándo va a tener alteraciones de la expansión de base la percusión la alteración en la excursión la ocultación y ahí están los famosos ruidos agregados y los diferentes síndromes síndrome de condensación síndrome obstructivo ¿sí? síndrome pleural y el síndrome de la caverna y ahí arrancamos ¿cuáles son los puntos de referencia? en la región te los piste muy lindo tenemos todo lo que es la región supraclavicular infraclavicular la esternal toda la región mamaria y hipocondrial todo lo que es tórax chicos pero vieron ya en las prácticas del hospital simulador el examen físico de las mamas es importante evaluar toda la mama tanto la inspección como palparla yo no puse nada de eso entra eso no creo que la hagan palpar a una mama en el examen pero sepan que uno lo tiene que hacer y dentro del examen físico del tórax está incluido ¿sí? entonces ¿cómo vas a palpar? vas a palpar al paciente en la palpación en la inspección vas a ver la simetría vas a ver si tiene tiraje si no tiene tiraje si tiene signos de insuficiencia respiratoria no es lo mismo que esté hundiendo la piel entre los cartílagos costales que esté respirando normal no es lo mismo que tengo una frecuencia respiratoria de 40 que tengo una frecuencia respiratoria de 20 si ahora hago una celulitis bien ahora me agarro el edema entonces dentro de la inspección eso veo la simetría del tórax la mama el vello si veo como refir a la expansión del tórax y después tengo que ver mediante la palpación todas las irregularidades y después la expansión de la base si no se usa mucho es la verdad pero lo tiene que saber porque está el tórax entonces la expansión de base lo agarran la paciente con el tórax desnudo y le hacen que haga una inspiración profunda para ver como se expanden las bases no tienen que expanderse mucho los dedos y esto acá tienen más o menos que pasa en la expansión de base la expansión de base cuando vos tenés aumentada la expansión en forma bilateral es porque tiene un tórax grande en tonel que es el paciente EPOC el paciente obstructivo crónico llega un momento que tiene todo roto por el emfisema y la fronquistancia hay mucho atrapamiento aéreo acuérdense que en lo obstructivo que le cuesta que entra o que salga el aire que salga no está lleno de aire está lleno de aire entonces el diafragma se aplana para contener todo ese aire el paciente tiene que hacer fuerza abdominal porque no tiene tanta fuerza entonces hace un tórax en tonel y va a tener aumento de la expansión de las bases también lo va a dar la fibrosis pulmonar después por ejemplo si tiene una expansión de base unilateral está un poco difícil es porque tiene ahí una telectasia es muy difícil yo se los dejo porque lo dejo en el libro pero sepan lo que sirve para eso para ver cómo se expanden las bases una base que se expande mucho es un EPOC es un emfisema con un predominio emfisematoso es lo único que creo que les puede ir a preguntar y después en la palpación también tenemos las vibraciones vocal 33 33 33 33 33 33 ni 34 ni 35 33 entonces ahí voy a ver qué pasa con eso qué es lo normal que yo sienta la vibración sí ¿por qué? porque tengo una columna del aire que me está transmitiendo el sonido ¿sí? entonces eso tienen que acordarse si yo palpo la clave si yo palpo y estoy tocando los alvéolos voy a tener vibraciones vocal si yo palpo y no toco los alvéolos no están cerca míos los alvéolos no las voy a escuchar no las voy a sentir entonces ¿por qué están abolidas en el dermal de plural? porque los alvéolos se me fueron porque quedó toda una columna de líquido y pero el líquido transmite el sonido sí ¿está bien? en la vibración sí pero el líquido está fuera del alvéolo no está dentro del alvéolo como la neumonía ¿me explico? ¿por qué lo que más les cuesta a ustedes cuando yo les hago la pregunta esa ¿cómo están en un síndrome de condensación? ¿qué pasa en un síndrome de condensación del alvéolo? ¿está vacío o está ocupado? está ocupado y la clara está vacía entonces las vibraciones vocales cuando yo palpo yo lo tengo cerca al alvéolo y el alvéolo está ocupado entonces me van a aumentar las vibraciones vocales donde esté ese alvéolo ocupado por ejemplo si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca ¿sí? que tiene edema agudo del pulmón y ese paciente está en insuficiencia cardíaca está con ortomea disnea y todo lo que les gusta de la insuficiencia cardíaca y yo le pongo a la mano ese paciente ¿cómo va a tener las vibraciones vocales? levante la mano que es aumentada insuficiencia cardíaca tiene agua en los pulmones diríamos yo le palpo le van a tragar a quien dice que está aumentada a ver si me entendieron y quien dice que está abolida bien ¿dónde está el agua? ¿en el alvéolo o en la pleura? en el alvéolo y es un síndrome de condensación ¿y por qué va a estar abolida? si yo lo palpo y tengo agua que me transmite están aumentadas ¿sí? entonces eso tienen que entender las vibraciones vocales yo palpo y tengo el alvéolo cerca ocupado ¿sí? en cambio en el derrame pleural o en el neumotora que no tengo el pulmón que se me fue se me fue lejos las voy a tener abolidas ¿sí? y bueno las disminuidas esos que no sabés si está cerca está lejos y si está cerca está destruido así que te da ahí el gris que es el epícema pero esto es pregunta examen abolida derrame pleural neumotora porque tengo el pulmón lejos de mi mano en cambio en las aumentadas en la neumonía síndrome de condensación en la tuberculosis también y en la insuficiencia cardíaca que tenga el demás pulmón ¿sí? sí está disminuida la telectasia porque tenés una alteración estructural del bronquio entonces el aire va a llegar porque vos palpás y la vibración llega porque no hay que la telectasia entonces te fue el pulmón lejos pero llega de una manera alterada porque no tiene la telectasia no tiene todo el recorrido pero elijo entonces te va a llegar como quiere puede estar neumonía o normal pero no abolida porque te llega un poco mal pero llega como yo hoy a la charla ¿sí? más o menos llega un poco alterada después tenemos la percusión la percusión en tórax nos va a servir para ver qué tengo en tórax si tengo intestino si tengo aire pulmonar o si tengo agua ¿sí? entonces es importante la técnica pongo toda la mano en el tórax y percuto con el dedo de la otra mano ¿sí? la técnica la aprendieron en mi injuria quiero saber y voy a tener diferentes tipos de alteraciones puedo encontrar sonoridad que es normal ¿sí? tuve la oportunidad con algunos chicos de ir a la guardia y percutir matidez ¿qué me dice la matidez? ¿que está ocupado o se pulmó? ¿es alveolo? ¿está ocupado? ¿sí? es alveolo o es a pleura hay algo que está ocupando hay algo que no me está transmitiendo el sonido que yo percuto ¿sí? entonces lo voy a tener la matidez en la neumonía en la telestancia en los síndromes de condensación ¿sí? voy a tener matidez no es lo mismo si yo tengo matidez si yo tengo matidez bilateral simétrico en ambas bases ¿qué pienso? ¿en qué? si yo tengo matidez bilateral simétrica edema aguda pulmón derrame pleural bilateral ¿no es normal la matidez si el paciente tiene un abdomen distendido? la matidez de hepática y la esplénica después tenemos el timpanismo cuando haciendo un órgano víscerabueca por ejemplo que tengo un neumoperitoneo ¿sí? a veces subenlos y suena como el abdomen pero suena a nivel del del tórax y después tenemos la impersonalidad la impersonalidad es mucho más difícil es cuando hay mucho aire atrapado entonces yo percuto y suena mucho más fuerte de lo habitual es porque hay atrapado aire y las enfermedades que atrapan aire son las obstructivas y las enfermedades obstructivas ¿cuáles son? son dos asma y EPOC el EPOC puede ser relacionados a otras cosas ¿sí? entonces a la percusión voy a evaluar sonoridad puedo ver sonoridad matidez timpanismo e hipersonalidad nosotros en la práctica lo usamos para ver el derrame plural de la matidez nosotros vamos percutiendo 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 para ver hasta dónde llega el derrame y ahí pincha entre el medio de toda la matidez porque donde se me termina la matidez tengo pulmón si pincho hago un neumotorax entonces sirve para eso nosotros percutimos percutimos y vamos ahí donde está la plena matidez ¿sí? entonces acá está este tema que a todos tanto les cuesta que son los ruidos agregados los ruidos agregados son alteraciones que se pueden producir en el murmullo vesicular de diferentes causas vos podés tener alteraciones cuantitativas en el murmullo vesicular murmullo vesicular aumentado murmullo vesicular disminuido abolición del murmullo vesicular no me hagan como los de práctica final yo soy docente de práctica final y los chicos me dicen que tiene una hipoventilación severa a la ocultación hipoventilación moderada ¿qué es eso? es disminución del murmullo vesicular o hipoventilación si le quieren decir ¿sí? entonces en las alteraciones del murmullo vesicular puedo tener la disminución aumento o abolición ¿sí? y después cuando ese murmullo vesicular está reemplazado por otros ruidos que esos ruidos son los ruidos agregados ¿cuáles son los ruidos agregados? ¿los conocen? rale que pueden ser crepitante y superpitante sibilancia ronco ¿sí? entonces acá tenemos las alteraciones cuantitativas como dije aumento y disminución si yo tengo disminución del murmullo vesicular voy a tener ocupado el agregado entonces voy a tener un síndrome de condensación o un síndrome pleural porque tengo ocupada la transmisión es lo mismo en todo ¿sí? y el aumento es porque tengo atrapado aire ¿cuáles son las enfermedades que atrapan el aire? las obstetivas ¿cuáles son? el poquiasmo esto es así es repetitivo repetitivo hasta que entre ¿sí? y dentro de lo que es el reemplazo del murmullo vesicular es el reemplazo del murmullo vesicular es cuando ¿vieron que ustedes escultan acá el soplo laringo-tracheal que es es cuando ese soplo lo encuentro en otro lado ¿sí? lo mismo que esculto acá lo esculto en la base eso se llama soplo tubario y es porque el alvéolo el aire le entra pero el alvéolo está tan lleno de moco que me hace como un túnel entonces hace ¿sí? eso se llama soplo tubario y es un signo pregunta de examen ¿de qué patología? neumonía lo da el síndrome de condensación producido por neumonía es lo mismo que escuchan acá lo escuchan en el pulmón ¿sí? después tenemos el soplo pleural que es lo mismo se da frente a la inspiración y es localizado y también se da por una pleuritis o por una neumonía y el soplo cavitario que es exactamente lo mismo pero se da por una caverna de la tuberculosis ¿sí? pero acuérdense del soplo tubario que es pregunta de examen y los ruidos agregados como dijimos antes son siempre patológicos no es normal que uno tenga sibilancias ni rales y pueden ser las sibilancias o roncus los estertores o rales que son crepitantes y subcrepitantes y el frote pleural y acá les dejé muy interactivos los diferentes síndromes no me voy a poner a hablar de todos los síndromes porque estamos a mañana ¿sí? pero fíjense que en el síndrome de condensación que como ejemplo tengo la neumonía pero también puede ser un edema duro de pulmón el síndrome de condensación es que el albedro está ocupado eso es a nivel informal ¿cómo lo diríamos? al obroncho o nada al albedro está ocupado ¿sí? es para que ustedes lo entiendan entonces si yo el alveolo lo tengo ocupado voy a tener diferentes alteraciones a nivel de la infección palpación percusión y apultación en el síndrome de condensación el paciente va a tener una fascia neumónica ¿cómo es la fascia neumónica? eritematosa asimétrico el signo de la bofetada ¿sí? puede estar febril tiene cara impresiona enfermo pero a veces está el síndrome el signo de la bofetada que es bien de la neumonía ¿sí? también va a tener alteración ventilatoria puede tener aleteo nasal puede tener cianosis a la inspección puede tener cianosis aleteo nasal tiraje intercostal ¿sí? en la palpación aumento de las vibraciones vocales ¿se acuerdan? pondo 33 aumenta porque está ocupado el alvéolo y me transmite ¿sí? en la percusión matidez con columna sonora palco la columna y suena porque está en el alvéolo si yo tengo un derrame pleural palco la columna y no va a sonar la columna porque me está agarrando toda la pleura ¿sí? y la auscultación voy a tener rales ¿cómo van a ser esos rales? crepitantes los rales crepitantes son aquellos rales que voy a tener cuando tengo ocupado el alvéolo tengo un síndrome de condensación ¿qué característica hay? ¿qué diferencia hay con los subcrepitantes? subcrepitantes de la D sub de bronquio la alteración está en el bronquio el alvéolo está vacío el alvéolo está sano en el subcrepitante ¿sí? lo tengo en el bronquio o sea ¿qué síndrome me va a dar subcrepitantes? el obstructivo todo con B ¿sí? entonces síndrome obstructivo voy a tener subcrepitantes pero acá en el síndrome de condensación cuando yo tengo ocupado el alvéolo con agua con moco con pucco lo que ustedes quieran con sangre con lo que sea el ral va a ser crepitante el ral va a ser crepitante y en qué tiempo de la respiración va a estar al final la respiración ¿por qué? porque impira y despega el moco cuando expira mete el aire y despega todo el moco ¿sí? entonces este es el ruido es bien nítido bien nítido algunos chicos tuvieron la oportunidad de escucharlo es recontra nítido no es como esa burbuja desgraciosa que están todas así media dispersas lo vas a localizar bien en un lugar y va a ser todo un abrojo que se despega muy nítido la única manera de escucharlo es escucharlo en un paciente no en esos robots que hay en el hospital que se rompió el mejor y fuimos y parecía una película Star Wars bien nítido despega a la inspiración ¿sí? la inspiración va a estar normal y el paciente va a estar acompañado de todo un síndrome ¿sí? tiene bretos con expectación acopurulenta y va a tener el ral crepitante ahora si yo tengo agua si yo por ejemplo tengo una insuficiencia cardíaca ¿qué tipo de rales voy a tener? ¿subcrepitante o crepitante? crepitante porque el bronquio está normal tengo ocupado el albédalo de agua ¿sí? entonces también va a ser lo mismo a la inspiración el tema es que no va a tener fiebre y nada va a tener otro va a tener edema va a tener otomnea va a tener disnea ¿sí? en el contexto va a tener otra cosa pero es lo mismo tiene un síndrome de condensación entonces la escultación va a tener el tractor excrepitante y el famoso soplotubario ¿sí? después tenemos el derrame pleural el síndrome pleural ¿qué va a tener? a la inspección puede tener la quimnea puede tener ¿tiene dolor torácico el derrame pleural? cuando se instala no previamente cuando se la pleuritis cuando raspan las dos paredes duele pero cuando ya derrama calma el dolor el dolor lo tuvo antes ¿sí? y en la palpación puede haber puede sentir el frote pleural si existe es muy difícil ¿y cómo van a estar las vibraciones vocales si yo le pongo la mano? abolida porque el alveolo está re lejos tengo agua ¿sí? en la pleura no en el alveolo y a la ocultación voy a tener rale si tengo un derrame pleural no porque el alveolo está re lejos salvo que arriba del derrame tengo la neumonía ahí sí pero eso ya es un síndrome de condensación obstructivo síndrome obstructivo el paciente este es el asma este es el EPOC el paciente va a venir con la fasie agotada también si es EPOC va a venir soplando porque está tratando de largar el aire si es asmático puede tener cianosis tiraje todos los signos de insuficiencia respiratoria en la palpación voy a tener una disminución de la elasticidad torástica pero en el emfisema puede ser que sea un el tórax centonel ¿sí? las vibraciones vocales van a estar un poco disminuidas un poco disminuidas es como dije antes hay una entrada media enterada de aire pero no es que tenga una abolición ni nada en la percusión no le van a preguntar mucho esto es lo más importante la ajustación la ajustación ¿qué va a pasar? como no puede sacar el aire lo va a meter bárbaro pero como no lo puede sacar va a tardar más en sacarlo entonces los tiempos de inspiración inspiración se invierten el tipo inspira y tarda más en expirar entonces la expiración es prolongada ¿sí? va a tener disminancia inspiratoria y inspiratoria y va a agregar roncus va a agregar roncus y va a agregar rales subcrepitantes los rales subcrepitantes pueden ser en la expiración y van a decir tosa y se modifican con la tos ¿sí? y acá está la diferencia que hay en los obstructivos entre bronquitis y enfisema ¿sí? si está no es lo mismo que vos tengas una bronquitis que tengas inflamación crónica del bronquio que no solo que tengas inflamación crónica sino que pierdas toda la estructura del bronquio que es lo que pasa en el enfisema este es un cuadrito que está en el argente ¿sí? y después tenemos el síndrome cavitario el de la caverna ¿sí? el de la tuberculosis y ese síndrome cavitario va a tener una particularidad o es como que me canso que va que ¿cómo va a venir el paciente? ¿va a venir por fiebre? ¿sí? tuberculosis va a venir por fiebre pero va a ser una fiebre diferente a la fiebre de la neumonía va a llevar más días el paciente va a tener sudoración nocturna o no va a tener sudoración nocturna va a estar adelgazado y va a tener va a vivir en hacinamiento va a tener un foco todos todos tenemos riesgo de padecer tuberculosis ¿sí? porque estamos en una por ejemplo esto ahora en este momento estamos en hacinamiento o sea uno tose un vacilo de coche síndrome cavitario en diez días ¿sí? síndrome cavitario pérdida de peso sudoración nocturna la tos va a tener espectoración hemoptoica porque necrosa ese granuloma divino que estudian en anatomía patológica lo que se hace escupir ¿sí? entonces tenés hemopsis y si la alteración está cerca del bronquio fuente va a tener fiebre y la noción de foco en la ocultación es muy parecido al síndrome condensación va a tener rales puede tener o no suscrepitante escrepitante es como todo medio mixto todo medio gris lo más importante que ustedes tienen que decir en el examen cuando hablan de esto es esto el síndrome por el que viene y la hemoptisis que no lo va a tener la neumonía ¿cómo va a ser la espectoración en la neumonía? mucopurulenta ¿cómo va a ser la espectoración en la insuficiencia cardíaca? asalmonada ¿y cómo va a ser en el tumor o en la tuberculosis hemoptoica? ¿sí? todo eso lo tienen que decir tienen que hablar del síndrome ¿sí? la noción de foco que es importante después del neumotorax el neumotorax es cuando se pincha el pulmón diríamos entonces se achica y se basta el bronchofuente entonces te quedaste sin nada sin alveolo sin nada entonces el síndrome el paciente puede tener dolor torácico puede tener dificultad respiratoria a la palpación van a llegar las vibraciones vocales no porque el neumotorax se me fue para allá está pinchado ¿sí? lo voy a percutir y va a tener aumento de la sonoridad y en la escultación nada no voy a escuchar nada abolición total pero todo esto va a depender del grado si se pincha poquito más o menos o más ¿sí? si tengo un neumotorax que es leve no va a tener nada solo el dolor y esto es la típica ¿sí? frente a un paciente joven flaco longilíneo que tosió y empezó a doler o hizo un esfuerzo y empezó a doler es probablemente que tenga un neumotorax espontáneo ¿sí? otro vallango que puedo encontrar al examen físico de cabeza y cueva de respiratoria es la cianosis los dedos en palillo de tambor este paciente habla de una hipoxia crónica los dedos en palillo de tambor habla que el paciente viene con una hipoxia crónica lo van a tener los de POC ¿sí? o las enfermedades reumatológicas que tengan fibrosis pulmonar y el signo de Claude Bergman Horner que no me voy ahora a entrar en detalle porque no me voy más ¿sí? ¿se entendió? ¿alguna duda? ya se quiere ir es muy largo bien vamos cardiovascular y nos vamos aparato cardiovascular esto es lo que entra no mucho más impulso ventricular izquierdo normal y patológico ¿con qué hablen? cuatro personas ya me retumba todo porque somos muchos latidos patológicos la escultación de R3 y R me voy a poner 3R R3 y R4 un poquito de soplo ¿sí? hay que saber nada más y signos y síntomas de insuficiencia cardíaca esto es lo que la cátedra propone como temario esto es lo que tenemos que saber después el docente como yo pregunto un poquito más bueno entonces impulso ventricular izquierdo el impulso ventricular izquierdo a veces lo podemos ver si es muy flaco y si no lo puedo palpar ¿sí? entonces se ve y se palpa en el quinto espacio intercostal por dentro de la línea biclavicular ¿sí? no sobrepasa los 2 centímetros así anda a palparlo ¿sí? y puede no despertarse oh pero bueno no es que en este paciente no se detesta si depende acá me preguntan si es mejor inspeccionarlo o palparlo y depende a veces lo ves mejor que lo que lo palpas y a veces lo palpas mejor que lo que lo ves depende de la anatomía del paciente hay paciente que le va a convenir verlo más que palparlo y en otros palparlo más que verlo y en otros ninguno a la dos porque tienen todo esto ¿sí? pero esto es pregunta de Sandra entonces puede ser que aumente intensidad que lo escuchas como que golpea fuerte ¿sí? entonces aumento de intensidad es más visible que palpable ves como choca y es porque está hiperastrofiado a veces los deportistas tienen el ventrículo izquierdo hiperastrofiado con la incidencia cardíaca que recién inicia entonces ves como golpea cuando el paciente tiene piedra que se ve como golpea porque hay un aumento del trabajo cardíaco la prolongación esto es muy difícil que se vea y el desplastamiento que es lo que le pueden llegar a preguntar cuando se desvía en vez de estar acá se desvía un poco para allá para afuera para adentro ¿sí? y esto lo va a dar las afecciones a nivel pulmonar o pleural que es el desvío en lo cardíaco y la insuficiencia cardíaca con hipertrofia ventricular izquierda eso la palpación ¿sí? en lo cardiovascular también puedo ver yo a la inspección voy a ver la incumplitación yugular las venas voy a ver la incumplitación yugular que la puedo dividir en tercios o en sextos depende qué es lo que yo veo voy a hablar de una sobrecarga venosa normal porque vos no tengas insuficiencia que no tengas incumplitación yugular y si la tenés que sea de un tercio no mucho ¿sí? ahora si vos tenés toda la adena marcada ojo al piojo hay algo ahí que no está bien ¿sí? ¿cómo describir la técnica en el examen? el paciente lo siento primero lo tengo que acostar con la cabeza a 45 grados yo doctora lo que puedo hacer primero es verlo sentado porque si tienes sentado en la incumplitación yugular es porque la presión venosa ya sentado está aumentada porque cuando vos estás sentado están los pies pero vos lo acostás y le ponés la cabeza a 45 grados siempre igual tórax desnudo con buena iluminación le haces girar la cabeza a 45 grados y lo observás acá porque ¿qué tiene el pulso yugular? no contesto mi comisión ¿qué tiene diferente el pulso yugular del carotidio? el yugular se ve pero lo va a palpar y no se palpa y el carotidio no lo ve y lo palpa entonces lo vas a ver eso más que eso no te van a preguntar entonces cuando vos tenés una incumplitación yugular vas a sospechar que hay una sobrecarga venosa después vemos por qué hay una sobrecarga venosa o no funciona por razón o hay muchas agentes pero vemos ¿sí? lo vemos en clínica así es bueno lo vemos en clínica entonces eso es la inspección y en la palpación voy a palpar lo que es el latido peixiano que es lo que vimos recién y después está la famosa ascultación que es lo más difícil chicos yo llevo casi 10 años de respiría y me recontra cuesta escuchar así que hice clínica y escuché más de un millón de corazones y cuesta tenés que ser cardiólogo la tenés que tener muy clara pero por lo menos yo quiero que ustedes sepan que es el R1 que es el R2 y más o menos lo podés encontrar fíjense que los focos de ascultación los tienen que saber se nos van a preguntar ¿qué vas a ir a ascultar? se nos van a preguntar mi traga de tricuspida y se los dejé ya lo saben yo sé que lo saben y acá tenemos ¿qué vamos a escuchar? primer ruido el primer ruido es la sístole es cuando el ventrículo eyecta la sangre coincide con el pulso entonces ustedes en casa con el cetoscopio está oculta y se palpa en el pulso y dice R1 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 ese es el ejercicio R1 R1 una vez que localizaste el R1 porque dijiste durante dos minutos R1 R1 vas a agarrar y vas a hacer R2 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 que no coincide con el pulso y después R1 R2 R1 R2 R1 y una vez que lo hiciste R1 R2 ahora no le metes una inspiración profunda R1 R2 de dos lados R1 R2 de dos lados ¿si? porque con inspiración que aumentaste el retorno veroso el desdoblamiento del segundo ruido es fisiológico pero tiene que hacer el ejercicio de R1 R1 y después lo puede escuchar en cualquier tórax pero primero escúchense ustedes ¿si? el tercer ruido es normal nunca lo escuché y el cuarto ruido también nunca lo escuché ¿si? es muy difícil pero sepan que existen y cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca voy a tener cuando está descompensado esa insuficiencia cardíaca descompensada va a estar taquical y entonces va a tener R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 que se llama el ritmo de galope es un caballo es así acompañado de todo el síndrome que ¿qué va a tener a la escultación aparte de en los pulmones y digamos en los rosarinos ¿qué va a tener en los pulmones? a la escultación ¿vale? que es imitante claro venía un fenómeno de contestación porque tiene agua ¿si? y va a tener botonera va a tener viñe va a tener edema de miembros inferiores entonces los desdoblamientos el único que tienen que saber es el del segundo ruido que es cuando aumenta la inspiración tienen que saber el ritmo de galope y acá les puse el desdoblamiento paradójico si alguno nos quiere meter la musa ahí digamos y bueno y dentro de los ruidos agregados tenemos los clics los chasquidos anda a escucharlo y los soplos los soplos se producen porque la sangre en vez de ir tranquila por el corazón empieza a ponerse turbulenta porque algo no lo está dejando pasar o como no la deja pasar vuelve entra una cavidad las paredes que salen la están destruyendo o las paredes que la dejan entrar están insuficientes y vuelve ¿si? los soplos los voy a tener cuando tengo una valvulopatía entonces de noción de soplo usted tiene que saber del tercer año que los soplos son consecuencia del flujo turbulento ¿si? eso lo tiene que decir y que lo vas a clasificar depende en qué momento del ciclo cardíaco se produce no es lo mismo que se produzcan en la sístole que se produzcan en la diástole en la ventricular entonces los soplos los vas a clasificar en diastólicos y en sistólicos y no es lo mismo que se produzcan en la aorta que en la pulmonar entonces lo vas a clasificar en sistólicos diastólicos y a su vez en la aorta con pulmonar en tricuspidio mitral ¿si? no mucho más de soplo de soplo tiene que saber si son sistólicos si son diastólicos la intensidad si lo escuchas mucho puede ser una intensidad de 6 para 6 si no lo escuchas mucho 1 para 6 tiene que ser un experto y la localización ¿si? y acuérdense que se produce por flujo turbulento y si se produce por flujo turbulento se dan las valvulopatías el soplo carotidio se da cuando tenés una estenosis es un flujo turbulento con una placa de ateroma se tenés en el cuello al paciente a ver si tiene un soplo y si lo tiene significa que tengo una placa ahí que está fluyendo está llevando poca agua al tanque ACB ¿si? y bueno como para terminar la insuficiencia cardíaca que entra en el temario ¿qué tiene que ser la insuficiencia cardíaca? esto lo dimos hoy al mediodía con los chicos la insuficiencia cardíaca es un síndrome es un conjunto de signos y síndromas que se produce por un mal trabajo cardíaco puede tener una falla a nivel de la diástole o a nivel de la sístole pero en sí es un síndrome que lo vas a clasificar de diferente manera lo podés clasificar en sistólico o diastólico depende de donde esté la alteración en agudo o crónico no es lo mismo que el paciente venga que le falla el corazón hace años que le falla ahora mucho más o el derecho o izquierdo ¿sí? y esto me va a dar diferente síndrome no es lo mismo que yo tengo una insuficiencia cardíaca derecha que una insuficiencia cardíaca izquierda la mayoría son mixtas tienen un poco de cada cosa pero cuando vos tenés derecho tenés una insuficiencia cardíaca derecha ¿qué es lo que predomina? ¿qué síndrome predomina? ¿el de cuál? ¿cómo se va a presentar el paciente? con edema va a tener edema va a tener toda la precarga aumentada edemas bilaterales en miembros inferiores va a tener hepatomegalia dolorosa reflujo de pato yugular incurgitación yugular pero capaz que no tenga rales crepitantes puede tener una rame floral en cambio si tiene izquierdo se va me va el agua por atrás se me va la pulmonar y no va a tener tanto edema va a tener disnea puede tener hasta síncope ¿sí? va a tener rales crepitantes viva fal ¿sí? y no va a tener tanta incurgitación yugular entonces es importante saber dónde tengo la alteración para ver con qué síndrome voy a encontrar y la severidad va a estar rada por cuánto alterado yo tengo el corazón capaz que tiene una disnea clase funcional 2-3 porque es leve pero que no es lo mismo que tenga clase funcional 4 y que esté en ortomnea ¿sí? las causas chicos estas tres tienen que saber no me digan otra que saben ¿sí? las causas insuficiencia cardíaca hipertensión arterial valvulopatía y cardiopatía isquémica la diabetes da insuficiencia cardíaca pero lo da porque da cardiopatía isquémica el tabatismo da porque da cardiopatía isquémica ¿sí? entonces ¿cómo puedo clasificarla? acá tenemos los estadios A y B tengo patología estructural sin síntomas C y D síntomas leves síntomas severos depende de la insuficiencia y después tenemos los criterios mayores y menores de Framingham ¿qué sé yo? estudienlo porque se nos pueden preguntar es más clínico esto pero es más o menos lo que estuvimos dando criterios mayores fíjense que vos haces el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca cuando tenés dos mayores o un menor y dos menores o un mayor y dos menores si tengo un paciente con disnea paroxística nocturna con incogitación yugular con rales crepitantes bivasales con cardiovealia con nema uve pulmón con tercer ruido reflujo patoyugular si tengo dos de esos el paciente va a tener una insuficiencia cardíaca y estos son los que se presentan en menor frecuencia pero se presentan ¿sí? entonces es importantísimo el paciente que viene con disnea que tiene factores de riesgo como hipertensión arterial y cardiopatía isquémica que se presenta con enemas miembros inferiores la incogitación yugular ahí que se ve perfecta y la linea se puede tener una insuficiencia cardíaca puede tener calificaciones puede tener dolor drástico disnea edema y todos son los motivos de consulta del tratamiento del cardio ¿sí? y bueno al examen físico los RAE los edemas el reflujo el desplazamiento del impulso ventricular y la patomegalia ¿va a tener dolor abdominal el paciente que tenga insuficiencia cardíaca? sí ¿sí?